Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, que bravo. Estas son las efemérides para hoy 18 de mayo, aquí en el PBO Digital a través de Vuelas. Un día como hoy se crea el Distrito Limeño de Lince. Lince fue creado en el año 1936. Un saludo a todos los linceños. Por resolución legislativa número 8182, con la llegada al poder del presidente Augusto B. Leguía, en el año 1919 comenzó el progreso urbanístico en Lince. Leguía hizo construir la avenida Arequipa en el año 1921 y contribuyó a la creación de los distritos de San Isidro en el año 1931 y Lince en 1936. El 18 de mayo de ese año se promulgó la resolución legislativa 8281 que creaba el Distrito de Lince en la provincia de Lima, siendo presidente del Perú el mariscal Óscar Benavides y el presidente del Senado, Don Clemente Revilla. Un día como hoy, femeniles históricas. Los españoles ejecutan al líder Inca Tupac Amaru II. Todos en el colegio hemos escuchado cómo es que se realizó esta ejecución, ¿no? Fue atado a cuatro caballos, cada una de sus extremidades y finalmente fue descuartizado. Les cuento. En 1781, en Perú, los españoles asesinan al líder Inca Tupac Amaru II mediante descuartizamiento público. Él y Micaela Bastidas y otros líderes de la revolución en la Plaza Mayor del Cusco fueron finalmente asesinados. Fue obligado, además, Tupac Amaru a presenciar el asesinato de toda su familia. Se les intenció morir descuartizado por cuatro caballos que tiraron de cada una de sus extremidades, pero logró sobrevivir. Entonces lo decapitaron y descuartizaron. Tras intentar y no lograrlo, descuartizar vivo cada una de sus extremidades a estos caballos, finalmente fue asesinado con descuartizamiento. Un día como hoy, continuando con las efemérides históricas, Fernando Belagún de Terry gana las elecciones presidenciales del Perú. Por segunda vez, las elecciones de 1980, las que nos devolvieron la democracia. Fernando Belagún de Terry gana las elecciones presidenciales tras 17 años sin comisios electorales. Así se sellaba el regreso al régimen democrático al convertirse en el virtual presidente de la República un día como hoy en el año 1980. Con esta victoria, Belagún de llegaba al sillón presidencial por segunda vez tras 12 años de gobierno militar. A estas alturas de las efemérides, los dejo con el desayunito. En esta cuarentena sigue disfrutando de Deli Bakery. En Deli Bakery tenemos todo tipo de panes, postres y tortas para ti. Visítanos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 4 de la tarde en Deli Bakery de Chorrillos y La Punta. También tenemos servicios de delivery sin costo adicional. Contáctanos por nuestras redes sociales o al WhatsApp de La Punta, 941-988-217. O el teléfono de Chorrillos al 266-8888. No te olvides, los pancitos más ricos, los mejores postres y las tortas más deliciosas para disfrutar en familia los encuentras en Deli Bakery. Volvemos aquí al PBO Digital con las efemérides para hoy, 18 de mayo. Un día como hoy, nace en 1920, Karol Wachtila. Karol Wachtila, que luego se convirtió en el Papa Juan Pablo II. Nació un día como hoy. Wachtila nació en Wadowice, Polonia, un 18 de mayo del año 1920. Fue el Papa 264 de la Iglesia Católica y Soberano de la Ciudad del Vaticano, desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en el año 2005. Fue canonizado en el año 2014 durante el pontificado de Francisco. En las efemérides peloteras, un día como hoy, nace Hugo Sotil. El Cholo Sotil nació un día como hoy, en el año 1946. Quienes lo vieron, dicen que fue un extraordinario jugador. A mí me han contado históricas leyendas de Hugo Sotil, no solamente en la selección, sino sobre todo en Deportivo Municipal. Les cuento, está el cumpleaños. Hugo Sotil es uno de los máximos referentes de fútbol peruano en su historia. Nació el 18 de mayo de 1946 en Ica y junto a Cubía, Cuesto y Chumpitás, fue uno de los más destacados futbolistas de los años 70. Su juego se caracterizó por su magnífico regate, su buen manejo de ambos perfiles y su estilo pícaro para jugar. Su trayectoria empezó en Deportivo Municipal en el año 68. A los 19 años, al que guió el título en segunda y por ende el ascenso a primera división. Fue autor del gol que le dio a Perú también el título de campeón de la Copa América ante Colombia en el año 1975. Y participó en los mundiales de México 70 y Argentina 78. Además, por si eso fuera poco, Hugo Sotil destacó a pleno en el Barcelona, España, donde formó un ataque letal junto al holandés Johan Cruyff. Fue protagonista de ese 5 a 0 que le propinó el equipo catalán al Real Madrid en el propio estadio Santiago Bernabéu. ¡Feliz cumpleaños, Hugo Cholo Sotil! Estas fueron las efemérides para hoy 18 de mayo aquí en el PBO Digital. Deja tus comentarios y comparte este video si te gustó. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!